Averiguamos con las alcaldías de los diferentes municipios del Valle de la Urra para saber en qué etapa de vacunación está y también qué tipo de población. Así avanza la vacunación en Medellín. Mayores de 55 años podrán acercarse por demanda espontánea a todos los puntos masivos y demás puntos que hacen parte del proceso de vacunación en la ciudad, que son 84. De 50 a 54 años de edad, independiente de si presentan o no comorbilidades, podrán acercarse al proceso de vacunación bajo agendamiento. Y personas de 40 a 49 años de edad que presenten comorbilidades podrán acceder a través de agendamiento al proceso de vacunación. En Bello está la población a vacunar. Estamos vacunando a todos los adultos entre 55 y 59 años de edad a libre demanda en cada una de las seis IPS del municipio y también a toda la población de 50 a 54 años bajo agendamiento. En Envigado solo se prioriza la atención con cita. Es bajo agendamiento para los adultos mayores de 55 años. Solo se atenderá bajo demanda en caso tal de que hayan cancelado alguna de las citas. Para los mayores de 50 años aún no hemos empezado con esta vacunación. Así funciona en Sabaneta. A partir de mañana, personas de 60 años en adelante se pueden presentar a estos puntos de vacunación sin cita. Personas de 50 años a 59 años deben agendarse. En la alcaldía de cada municipio puede encontrar la información. Si usted se vacuna, no con su IPS, sino de manera independiente, el registro que da en la plataforma MiVacuna. Así se tiene el control de todas las personas que han recibido el biológico. Lizeth Zuloagospina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total. Gracias.